Hoy visité Tehuacán y sin duda es la mejor ciudad para vivir en el estado de Puebla. Conocí a su gente, sus calles, sus iglesias y su deliciosa comida. ¿Y sabes qué fue la mejor parte? Conocer el mejor hotel en el que me hospedé, Hotel y Spa Casa Cantarranas. Sus grandes instalaciones sin duda lo hacen un hotel cinco estrellas. Sus habitaciones, los pasillos, todo me sorprendió. Así como su alberca y una bella vista. La comodidad de sus instalaciones es magnífica y sin duda yo regresaré a Tehuacán. Y por supuesto que me hospedaré en el mejor hotel, que es Hotel y Spa Casa Cantarranas.